Exposición de proyectos y microemprendimientos, edición 2018, desde el Colegio Informático San Juan de Vera. Como todos los años, los proyectos que presentaron los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario del Colegio Informático San Juan de Vera, superaron las expectativas de quienes tienen a su cargo la conducción del prestigioso establecimiento educativo. La exposición de proyectos es una excelente oportunidad para mostrar a sus pares, familiares, directivos y docentes las habilidades aprendidas a lo largo del año que se traducen en producciones realizadas por cada uno de los estudiantes, fruto de un trabajo en conjunto con el asesoramiento y orientación de sus docentes y con la valiosa colaboración de sus familias. En estas imágenes podemos observar un abanico de capacidades y competencias que se lograron a partir del trabajo de proyectos, de la metodología implementada que permite a los estudiantes la adquisición de conocimientos articulados, integrados y contextualizados, teniendo en cuenta las diversas propuestas que ofrecen soluciones a los problemas de la vida real. La Expo Proyectos del Colegio Informático pone en primer plano el protagonismo de sus alumnos, de su propio aprendizaje, del aprender a aprender, aprender a ser y aprender a ser, siendo el objetivo primordial la conversión progresiva en personas autónomas y responsables con la labor cotidiana de guía y apoyo de la institución en todo el proceso. Le invitamos a que recorra esta Expo a través de nuestras imágenes, que conjugan cantidad y calidad de proyectos, expresiones artísticos, culturales y sociales, mucha investigación y emprendimientos empresariales, estos últimos de la promoción 2018. Desde Simplemente Corrientes, felicitaciones y gracias por la invitación.